Hemos venido aquí a apoyar a la Marea Blanca en esta reivindicación, en este caso concreto, para denunciar las listas de espera y esa doble operación que hace la Consejería en la Comunidad de Madrid con las listas de espera que por un lado las alargan para al final aumentar el deterioro y por otro lado las derivaciones y enriquecer el negocio de la sanidad privada. Luego vemos también el recorte horario en los centros de salud, estamos viendo el fraccionamiento de contratos, como ya está la justicia, los millones de euros que han sido mordidas para financiar al Partido Popular. Entonces, en fin, cuando estamos hablando de algo como es nuestras propias vidas y es nuestra salud, pues yo creo que hay que apoyar esta y todas las reivindicaciones que nos quedan por delante. Hombre, es que yo creo que tenemos que llevar a la práctica eso que decimos de un pie en la institución y otro en la calle. Al final yo creo que nuestro papel en la institución es ser correa de transmisión de las reivindicaciones sociales y si queremos ser correa de transmisión tenemos que estar en las reivindicaciones sociales y no estaremos defendiendo lo que a nosotros nos parece ahí entre cuatro paredes metidos como si fuese una cueva, pero yo creo que tenemos que abrir las grietas que tiene la institución para permitir que estas reivindicaciones se escuchen allí, para denunciar la política que está haciendo el Partido Popular y las derechas en esta Comunidad de Madrid y sobre todo para defender y demostrar que hay alternativas. Nos están tomando el pelo, además en el caso concreto de Quirón, yo llevé a la Comisión de Sanidad también la comparecencia del consejero, lo hizo un director general, preguntándole que qué opinión le merecía, ya no solamente este despido sino los tres anteriores y la respuesta fue que escapaba de su control, de su ámbito, que no podía decir nada puesto que era una empresa privada, a lo cual incluso le tuve que agradecer que nos dejase y nos pusiese en evidencia qué es lo que sucede más allá de la calidad asistencial, más allá de las condiciones laborales, lo que esto supone para nosotros, para los madrileños y madrileñas. Así significa que es también un ataque a la propia democracia, ¿por qué? Porque estamos hablando de que no podemos pedir cuentas a nadie para hablar de este tipo de despidos, porque como están manos privadas, pueden hacer y deshacer lo que se les antoje. Por lo tanto, yo creo que la reivindicación concreta no solamente es defender una sanidad pública gratuita y de calidad, sino defender unas condiciones laborales dignas, sino además defender la propia democracia.